Alejandro Pacheco está jugando contra Omar Espíndola. Hoy, un muy buen partido, un muy buen partido de la categoría octava, la abierta de los Estados Unidos. Acaba de encontrar un puntazo, una recuperación muy bien lograda. Que llegó con lo justo, de punta a punta, para meter un tanto de sumo valor en este primer game. Del cual, de momento, parece llevar ganando. Debut para él. Y a veces eso supone un poco más de nervio, un poco más de cuidado a la hora de definir. Pero va muy bien. Buen arranque. Buena regularidad en contra del peloteo. De lo que estamos viendo hace un ratito. Algunas dos o tres veces. Y estuvimos viendo más o menos lo mismo. Nos propone eso Pacheco. Nos propone ahora estar en el juego a la defensiva. Recibiendo el servicio de Espíndola. En la cancha número tres, de Pascotennis. Bien cobrada. Obrale que la vio larga y fue larga. Debo tomar que se le va larga. No ajusta bien. Un error clásico en esta categoría. De la pelota más floja y no de la pelota más complicada. A veces la pelota más fácil es la más difícil de devolver. Y suele pasar bastante en las categorías principiantes. De la novena a la séptima. Ojo, eh. También pasa arriba. Lo ven en quinta, lo ven en cuarta. En su virtud está ahora el llevar adelante el partido. El tratar de quebrar y ganar. Llevarse el game. Una lástima porque la devolución fue errónea. Y un poco para coincidir con lo que dije hace un rato, ¿no? A veces esa bola que termina siendo más fácil es la más complicada en la devolución. La jornada lluviosa, la de hoy. Esperando por que termine este partido de Estados Unidos en la octava. Continúa la jornada de este fin de semana de Estados Unidos. Categorías pares. Como siempre a través de la pantalla de circuitotenis.com. Vos lo estás viviendo. Como cada fin de semana. Durante la semana por la noche. Siempre esperando por competir. Jugamos en el abierto en Pasco y en Comercio. Y bueno, ya que estamos de cuenta que el fin de semana próximo se viene el torneo de Las Vegas. Jugaremos en San Isidro. Otro americano. Y posterior a ello, ya, ya nomás pegadito, tenemos Moscú. Otro torneo weekend americano. De domingo, pero esta vez en Tigre. Nos vamos. Para circuito tenis de Andro Ferrer. Otro torneo. Otro torneo. Otro torneo. Otro torneo.